Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos rapidito con este chismecito. Mujer, ya llegó el pants. Me vine a mi casa a Santa Fe y regreso hasta el fin de semana. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Mujer, me avisas si vienes o qué pecs, ¿va? Hola mujer, qué bueno que ya regresaste. ¿Qué pasó con lo del pants que me encargaste? Ya tengo un montón con él aquí. Hola mujer, no tenía celular. Ya sé mujer, una disculpa. Esa semana no podré ir a la casa, pero igual voy para la otra semana, el sábado. Ahí paso a tu casa. Ok mujer, entonces el sábado te lo encargo mucho, please. Hola mujer, ¿cómo a qué hora pasarías hoy? Ya estoy aquí con mi mamá, pero sería hasta en la tarde pasar a tu casa para pagártelo. Es que ahorita no tengo hasta que le paguen. Oye mujer, ¿en cuánto salió? Sí, está bien. Me avisas a qué hora bajas, ¿va? Sí. ¿En cuánto salió mujer? Oye mujer, pero no tengo todo el dinero. ¿Te puedo llevar 200? Sí, está bien. Solo te lo entregaría hasta que liquides, ¿está bien? Sí, está bien mujer. Ok, me avisas. ¿Cómo a qué hora vienes? ¿O prefieres que suba? No mujer, no le pagaron ahora. Si me puedes esperar para mañana. Solo te encargo mucho, por favor, porque tengo ya más de un mes con él y me urge. Oye, ¿también sí le puedes decir a tu mamá que le encargo los 100 pesos que le presté, porfa? Es que la verdad tengo que pagar unas cosas y la otra semana mi papá se enfermó y me tocó pagar y desde ahí ando desfalcada. Hola, ¿cómo a qué hora pasas? Me urge mujer, en serio, tengo que pagar unas cosas, por favor. Te lo encargo, por favor, sin falta. Tengo que llevar el anticipo de un casino y quedé de hoy, porfa. ¿Mujer? ¿Ey? Mujer, una disculpa, la verdad no tengo dinero ahorita. Pensé que le pagarían ahora, pero nada. Pues me avisas cuando lo tengas, porfa. Y si quieres, me puedes depositar. Sí, está bien. Te paso los números de cuenta. Cualquiera de los dos, después de Noxo. Hola mujer, oye, ya pasó media semana y nada. Me urge de verdad. ¿Ey? Oye, me urge, ya ni siquiera contesta, solo visto. Me urge, ando mal de una muela y necesito que me la saquen. Máximo, el sábado que me des el dinero, por favor. Ya te esperé mucho, desde el 20 de septiembre tengo eso y ya es demasiado. Yo sé que te tienes tus cosas, pero comprendo, yo también tengo mis cosas. Espero respuesta, gracias. El sábado te mando tu dinero. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo que ahora me mandarías el dinero? Porque saldré a trabajar, sino para decirle a que esté al pendiente. Todavía no sé, mujer. Ok, nena. Avisas, por favor. Mujer, ¿ya me tienes respuesta? Sigo esperando tu respuesta. Neta, me urge, ya. ¿Otra vez me la vas a aplicar como la otra semana? Ey, ya me dejaste otro día plantada. Qué mal plan, porque por confianza yo te traje tus cosas sin anticipo, siendo que a todos los pido sin excepción. Yo por confiada te lo traje. Ahora imagínate si te hubiera traído el otro vestido. No, hombre. Yo sé que todos tenemos nuestros compromisos, pero creo que estamos demasiado grandecitos para saber en qué nos metemos. Y querer es poder. Si desde que te dije, mujer, aquí tengo tu pedido, me hubieras ido abonando de 50 pesos, ya hasta lo hubieras pagado. Lo tengo desde el 20 de septiembre. Te quedaste sin celular, lo entiendo. Pero sabes dónde vivo, ¿no? Así como el día que fue tu mamá, por los 100 pesos, tú podrías haber ido a ir abonando. Pero creo que nomás no te gustó y ya. Ya sabes qué. Así déjalo. Créeme que me da más vergüenza a mí estar cobrando algo que es mío, pero bueno, para que me sirva de experiencia por endeja. Y qué bueno que no te di las cosas. Si no, hasta más coraje me hubiese dado. En fin, gracias. Y el memerío. Me dijo mañana le deposito. Han pasado 85 años. Tu cara cuando te dicen, préstame dinero que mañana te pago. Oye mujer, ¿y por qué si tú estás ahí cercas? ¿Por qué no vas a pedirle los 100 pesos que tanto me estás? Dice y dice. De mí habla lo que quieras, pero de mi mamá no. ¿Por qué la tienes que sacar aquí en esto? Y pues la verdad sí te quedé mal, pero solo te lo pedí. No me quedé yo con nada que no fuera mío. Ya con esto lo pusiste en tus estados. Pero a mí no me importa. Solo no metas a mi mamá en esto de nosotras, ¿sale? ¿Qué puse? Ah, caray. ¿Será porque en primera? No tengo por qué ir a cobrar algo que ella vino a pedir. Ni que yo se los hubiera llevado. Olvida la mujer. Solo no metas a mi mamá aquí. El problema fue conmigo. Ah, no, pues esa es tu bronca. ¿A mí qué me dices? Segunda, no tengo tiempo. Gracias a Dios tengo trabajo para cuando quieren chingarme la gente. No, solo te lo dije de favor que se los encargaras. ¿Chingarte? Pues sí, chingarme. Porque desgraciadamente no se dan cuenta que por 100 pesos andaban valiendo topi y ya después se les olvida. ¿Qué es eso? ¿Chingarala? ¿No? Pues si sabes que yo no vivo ahí. Yo ni en cuenta de eso ingrata. En fin, ya sí que quede. Ay, mujer, qué mal estás. Pobrecita de ti. No, mal es no cumplir con una palabra. Mal es quedar mal. Mal es no saber que cuando te prestan es prestado, no regalado. En fin, más pobre los que luego se ofenden cuando les cobran. No prestes dinero porque cuando les cobras se convierten en tus enemigos, pero para pedirte hasta lágrimas derraman. Ahora sí, esta sí queda. En fin, ya no me contestes. Ya no empiezo a perder más mi tiempo. Adiós. ¿Cómo me haces reír, mujer? Neta. Ya no te hago perder más tu tiempo, como dices. Y qué lástima que una mitad de mucho tiempo se haya acabado de esta manera. Es lo mismo que yo digo, pero siempre he dicho cuentas claras amistades largas. Y yo sé que de mí no quedó. Que yo solo cobro algo que es mío. Algo que yo no encargué. Y de eso debemos ser conscientes. Y como te dije, no enojarnos cuando nos cobran. Si no tienes dinero, no compres. Siempre lo he dicho. ¿Para qué compras y vas a andar renegando porque te cobran? Y yo sé que todo cambia cuando te juntas. Depender de alguien, pero querer es poder. Así sea de 10 pesos, pero que se vea que quiero pagar. No enojarme y sacar todo de contexto. Y ya aprovechando, también me mandó una conversación que tuvo con una prima también de ella. De la que le quedó de ver el pants. ¿Pero quieres uñas o gelish? El gelish se puede, pero en tu uña natural. Y la uña el tamaño que tú quieras. Ok, entonces el martes. Gracias. Hola, buenos días. Entonces soy a las 6, ¿verdad? Hola. Mil disculpas. Fíjate que tuve un problema. Entonces ya no pude hoy. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Oye, es como una molestia. De pura casualidad, ¿no tienes que me prestes 500 pesos? Te los regreso el domingo. O sea, lo mandó porque dice que creen que ella está cagando el dinero. Porque se la pasan pidiéndole prestado. O sea, porque ven, yo creo que trabaja y que tiene su dinerito, pero pues hay que chingarle para tener dinero. No andar ahí de pedinches. 500 pesos. Hmm.